Papas y frijoles No, por qué, no, 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 no Quítate, wey No te hagas al tope, wey Dale un besito, como si besaras a tu hermano Dale con cariño, wey, dale, poquito a poquito, wey Poquito a poquito Primero la babita y ya luego Ahí va el cocos, ahí va Le da hasta el ciento Le da trescientos Casi lo meto de una Hola, hola Wey, yo leí el chocas en vez del cocos Wey, lo vi de reojo El chocas Es que, tío Es que, tío, qué buenas Qué buenas lolas, tío O sea, muy buenas lolas, tío Gracias Gracias, te quiero mucho, amigo Oigan, yo sé que no tiene nada que ver Pero soñé que me balaseaban No sé Soñé que me balaseaban ¿Cómo puedes sentir eso? Literal me dolió el sueño, wey Es de esos sueños que sienten las cosas No les recomiendo soñar con que los balasean Lástima Cuando es obvio, voy a soñar hoy Sí, piénsalo, piénsalo Papas y frijoles Uy, quítate a la verga, dice Quítese a la verga Empújame ¿Me puedes empujar? No Bueno, de aquí no me voy a mover De aquí no nos vamos a mover Luis, pérdale a ese juez No puede ser Ahí me avisas, ahí cuando quieras Cuando quieras Bueno, ya, a ver Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Oh, Holy Juan! ¡Holy Juan! No, mamá No Derfén Ángel ¿Sabían que existe una secuela de Reyes contra botines? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo puro cine culto Yo puro el pianista Ángel de Guedes ¿Me voy a la chingada? ¿La has visto? ¿La has visto, Ángel? Sí, sí la he visto Fray Meme, sí la he visto A ver, voy a quedar aquí A ver si alguien me la mete No, mamá Pendejo Te detesto con todo mi alma, Cocos Que lo sepas Se va a separar la banda ¡No! Por culpa del Cocos Sí De ser ¡Ah, pinche Cocos! ¡Hijo de tu padre! ¡Abuela! ¡Ay, ya vi qué hiciste, cabrón! ¡Ya vi qué hiciste, desgraciado! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Lo más poquito que se puede es 21, cabrón Estamos en el siguiente Al infinito Y más allá Ahí está, la metí Para que vean que soy bueno atinándole al hoyo No, no es cierto Tú no atinas a ninguno Sí, latín Estoy yendo por la banqueta Estoy yendo por la banqueta, hombre Váyanse a la verga ¡No! 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 ¡Que cae bien gayo! ¡No! ¡Ya no llegué! ¡No! ¡Puta madre! ¡Quítate, cabrón! Hay que darle con cariño Hay que darle despacito, mi amor Despacito a mis huevos Hay que darle despacito, con cariño ¡Con cariño, más bien con odio, que le tengo el ser! Tienes que darle amor, comprensión y ternura ¡Y estoy en la vera orilla! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias, Cocos! ¡Gracias! ¡No! ¡Esto no nos dices cosas de puta! ¡Me los voy a coger! Yo tengo clickbait No, no es cierto El golfit se paró a la banda Bueno, al menos no voy último ¡Shish! ¡Shish, shish, shish! ¡Shish, shish! ¡Shish, como dicen los chavos! ¡Shish, shish! ¡Shish, shish! ¡No estoy tan pendejo como el que va en último! ¡Shish! ¡No mames que me voy a quedar aquí! ¡Ángel, ve, 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 ángel! ¡Ontas, güey! ¡No, mátame! ¡Ayúdame, culo! Tú puedes, amigo Techo a porras Techo a porras Techo a porras Tú puedes ¡No! Te quiero mucho, Luis ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡A ver, espérate! Yo en esto yo puedo Ya, espérate Déjame moverme Para que tú tires bien Perdón, amigo Te quiero mucho Te voy a meter Perdón, amigo Te quiero mucho Te quiero mucho, amigo Se metió un marrano Casi vomita No es cierto, amigos No es cierto Al mao ya aprende directo Ya me voy Bueno, ya me voy Te va a acabar la madre Sí, hasta la mitad Se acabó Sí, ya se va a acabar Ya, ya casi El golf Te arruinó Todo por culpa Del mao ¿Qué dijiste Del Mauricio Hijo de tu puta madre? Agradecido con el mao Ahí voy Ahí voy, papá Adiós No mames Eres un hijo de tu puta Tengo la suerte Espera mi siguiente tiro Espera mi siguiente jugada Ah, pinche cocos Hijo de tu madre Quítate Quítate, güey Un voluntario Esto Esto No No, mames ¿Dónde la metas, cabrón? Te voy a partir tu madre Ahorita Me paro de mi silla Voy a tu casa Y te parto tu madre Son 10, ¿verdad? Son 13 ¿Cuántos? Sí, ya sabemos que No te quiero dar El niño 3 El niño 3 Bueno, ya alguien se va a mover No No ¿Aquí nos quedamos? Ah, que no eres No, pues güey Yo no lo quería Yo no te quería dar, güey Yo no te quería dar, güey Bueno Es bueno Ah, bueno Ya se, ya se calma, ¿no? Bueno No, mames No, es verdad No, mames ¿Cómo la metió ese pendejo? Pincho, en que le quita la emoción a todos, güey Ahí me pica el huevo